El Hotel Posada Yagul está situado a 500 metros de la Plaza Zócalo de Oaxaca y a 950 metros de la Iglesia de Santo Domingo. Dispone de jardín con una fuente, terraza amueblada y conexión wifi gratuita en todas sus instalaciones. Las habitaciones disponen de televisión por cable, patio y baño privado con ducha, toallas y artículos de aseo gratuitos. También incluyen escritorio, ropa de cama y ventilador. Este hotel alberga un restaurante. En la Plaza Zócalo hay más restaurantes. Este establecimiento de estilo mexicano cuenta con recepción abierta a las 24 horas, aparcamiento gratuito, consigna de equipaje, mostrador de información turística y servicio de venta de entradas. Este establecimiento se encuentra a 5 minutos a pie del Museo de Arte Moderno de Oaxaca, a 850 metros del Mercado Benito Juárez y a 9 kilómetros del Aeropuerto Internacional de Soxocotlán. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com